La Casa de la Moira es una edificación que encierra un verdadero misterio, pues en esta se realizan rituales satánicos y misas negras. Incluso existen testimonios de vecinos que han visto a gente famosa y poderosa ingresar a esta. Pero en realidad, ¿por qué esta casa encierra tanto misterio? Lamentablemente la mala información y las versiones distorsionadas acabaron con la seriedad del asunto. Sin embargo, aquí rescataremos los verdaderos elementos que la hacen una anomalía sin precedentes. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Ubicada en la Ciudad de México, precisamente en la colonia San Miguel Chapultepec, presenta una fachada demasiado sugestiva, pues el color negro y algunos símbolos le dan un aspecto descaradamente oscuro. Incluso en su momento, se llegaron a dar visitas guiadas por sus habitaciones. Sin embargo, el personal que servía como guía comentaron que era muy complicado trabajar ahí, pues la energía que se percibía era terrible. Alguno de ellos refirió que una entidad lo molestó, a grado tal que tuvo que pedir ayuda a gente especializada. Esta situación, conjuntada con accidentes intencionados, llevaron a cerrar las puertas al público. Sin embargo, vecinos del lugar en algún momento dieron fe y cuenta que en su interior realizaban rituales misteriosos, pues sucesiones las generaban después de la una de la mañana. Comentaron también que era gente que pertenecía a la clase social alta, pues en algunos casos hasta chofer y escolta ostentaban. Sin duda, esta edificación contiene una serie de entidades del llamado bajo astral. Algunos canalizadores y gente profesional en la materia testifican que la moira es un portal dimensional, el cual es utilizado para diversos actos oscuros. Pero las presencias que interactúan con los asistentes se alimentan de ellos a cambio de concederles cualquier petición, aunque esta pareciera ser imposible. Más allá de esto, lugareños han testificado que se perciben sombras y sonidos de niños jugando, voces clamando piedad y ruidos violentos. Incluso se han llegado a percibir una serie de relámpagos dentro de la casa. La historia oficial de esta anomalía es que un infante de nombre, llamado Marcus, de ocho años de edad, entró a la casa a la cual se encontraba aparentemente abandonado. De repente, comienza a escuchar voces extrañas. Lejos de que esto lo inquietara, Marcus se adentró más. Ya subiendo las escaleras e impulsado por una fuerza extraña, comienza a entrar en las habitaciones. Y es cuando en una de ellas ve la imagen de un hombre colgado del techo. Acto seguido, sale huyendo del lugar. Se dice que el carácter del niño se volvió retraído. Ya con 10 años de edad y obsesionado con el arrocado, volvió a entrar a la casa, la cual seguía abandonada. El objetivo de esta nueva visita fue colgarse también. Se comenta que de repente se percibe la cara de Marcus en alguna de las ventanas. Por ello, más adelante, taparon las mismas. La realidad es que la casa nunca estuvo deshabitada del todo, ya que siempre perteneció a una importante secta satánica a la cual no le interesó guardar ninguna discreción, dado que intentaron ellos mismos de hacerla un mito para que la gente creyera que todo era mentira. Sin embargo, hoy se sabe que dentro de ella se cometieron algunos sacrificios de seres vivos. Incluso hay testificaciones de neófitos que presenciaron posesiones demoníacas las cuales utilizaban para el cumplimiento de algunos encargos. Muchas gracias y hasta la próxima.